Oh, bueno, pero al final me he conquistado Vivo por ella y nada más Tomo mi fuerza verdad Vivo por ella y no me beso Vivo por ella y yo también No te me pongas tan deloso Ella intentó de hacer sombras No te caliente con tensión No hay que olvidar lo siempre está Para lograr mi sol libertad Más que por mí, por ella y yo también Vivo por ella y no me beso No hay que olvidar lo siempre está 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 No hay que olvidar lo siempre está